Vale, esto ya está grabando. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. Familia, esto va en serio, ¿eh? Sábado por la mañana me despierto, me pongo el mayor, porque bueno, aunque uno solo pueda hacer rodillo, tiene que pensarse que está corriendo el Tour de Francia, un poco más y me pongo el casco. Y me encuentro este vídeo, brutal, de cómo la policía detiene a una runner. Señores, esto va en serio. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. ¡No, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, dice! Todos aquí metidos. Una semana ya. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! Gracias, Ana. ¡No te resistas y déjales trabajar, idiota! ¡Jareputa, de verdad! ¡Te vamos! ¡Lista, que eres una lista! ¡Vada, van a acabar con la banda! ¡Es tonta! ¡Ey, de aquí! ¡Nosotros aquí metidos todos los días! Y... ¡Que me pone mala y todo! Es que encima, encima se pone a chillar, viciéndoles como si las tuvieran haciendo algo con las fueran a violar o algo. ¡Será estúpida! ¡Mírala! ¡Una hora para meterla en el coche! ¡Como baje yo, entras una vez! ¡Va, va! ¡Entra en el coche ya, gilipollas! ¡Está poniendo en riesgo la gente, pollasa! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Allí los pobres es una hora para meterla en un coche! Bueno, familia, ya veis que esto va en serio, ¿eh? Yo creo que hay dos maneras de quedarse en casa más fácilmente estos días. Manera número uno, intentar ser conscientes que por salud, tanto la nuestra como la de los demás, cuanto más nos quedemos en casa, cuanto menos salgamos, cuanto menos cosas hagamos fuera, etcétera, mucho mejor para frenar el coronavirus y frenar este pedazo de pico y este pedazo de curva que tenemos en extensión. Manera número uno. Manera número dos, decir, oye, que si salgo, que me llevan para adelante. Con lo cual, tanto si sois de los primeros como si sois de los segundos, no salgáis estos días que se puede liar muy gorda. Dentro de todo esto, y viendo este vídeo, hostia, yo quiero pensar dos cosas. Punto número uno, hay la posibilidad de que esta chica que ha salido a correr sea una jeta. O punto número dos, que es lo que creo yo, ¿eh? Por cómo es la detención, por cómo se ve, por cómo todo, pues que sea una persona con cuadros, de ansiedad y al final de estos días he estado recibiendo muchos mensajes, algunos de gente conocida y muchos de gente que no conozco, de hostia, cómo lo hago yo estos días, que estoy encerrado en 30, 40 o 50 metros, necesito hacer deporte, que es lo que me ayuda a desconectar la cabeza, y estoy jodido, pues porque eso, porque tengo cuadros de ansiedad, porque tengo nervios, porque tengo alguna cosa relacionada con depresión. Entonces, yo sé que estos días es muy jodido, pero sobre todo, no hay que salir, una, por salud, y dos, porque si sales, te van a llevar para adelante. No comparto mucho los comentarios que se escuchan de fondo de los vecinos, es decir, entiendo la frustración que sienten y lo que dicen, pero bueno, no sabemos tampoco el caso de esta persona. Y sobre todo, ¿habrá algún comentario de, hostia, es que la actuación policial es brutal, desmesurada? Bueno, es que la resistencia que está oponiendo la chica, sin conocer el caso, ni la chica, ni la policía, y no habiendo visto más que el vídeo que se ha colgado, ¿no? Pero, hostia, si hacéis cualquier cosa y os pilla la poli, joder, no la liéis, porque todos los cuerpos, tanto de seguridad como de emergencia, médicos, sanitarios, enfermeros, gente que está en los hospitales, ambulancias, creo que estos días es momento de cerrar filas, hacer caso a lo que nos digan, hacer caso a todas las recomendaciones, y sobre todo, agradeceros a todos mucho vuestro trabajo, pues porque no tenéis otra que estar en la calle haciéndolo, con los riesgos que esto comporta. Entonces, dicho esto, ¿esto implica que estos días hay que dejar de hacer deporte? No, hay que buscar las mejores maneras, eso sí, maneras seguras, de hacer deporte en casa. Y también de reírse, mira, ya que el lunes vamos, likeen al videaken, si tenéis ganas, que el lunes subamos un vídeo, lunes o martes, que ya estamos preparando, de cómo hacer deporte en casa con una botella de agua, con lo que tengamos, con un rodillo, con una cinta, y si no tenemos nada, sí nada, eso sí, de manera segura. Pero, también hay sitio para reírse un rato, estos días estamos subiendo vídeos como este en Instagram. ¡Hola, Inés! Aquí andamos, estrenando la equipación entera de actitud, que ya nos lo estábamos haciendo encima, os dejo el link aquí en la descripción por si queréis echarle un ojo. Pero siguiendo para entrenar, los consejos de Carlos Coloma, que dice que para bici va muy bien esto del boxeo, así que vamos a darle al saco. Oye, ¿qué pasa? ¿Estás seguro que esto era así? Bueno, a mí me dijo que había que darle al saco, no especifico si era saco de dormir o saco de boxeo. Que siempre me toca a los partes. Pues a alguien tendrá que tocarle. Tú vas de mingar miedo. Bueno, ya sabéis que el San Juan es un friki, con lo cual todo lo que sea humor, etcétera, creo que merece la pena poder hacerlo estos días. Os dejo el link aquí abajo a mi Instagram por si queréis ir viendo estos videillos de un minuto. Pero coñas aparte, no se puede salir a hacer deporte. Ah, es que estoy al lado de casa, que estoy en un caminito. Que no se puede, no se puede. Y punto número 2. Está bien hacer deporte en casa. Yo soy el primero que soy hiperactivo, que tengo unos ataques aquí de nervios de tal de estar aquí. Ya llevamos ahora una semana encerrados. Pero es muy, muy, muy importante seguir estas recomendaciones. Y si hacemos deporte en casa, que es lo que estoy haciendo yo, ¿qué hacemos? Pues cada día hago mi hora, horita y media de rodillo. Que, hostia, lo sé, soy muy afortunado de tener un rodillo en casa. Ojalá hubiera tenido una cinta que también podría estar corriendo. Pero con lo que tenemos, hacemos. Cuando me canso de hacer rodillo, pues hago un rato cualquier cosa de cardio. Aunque sea levantando las rodillas y corriendo. Y cuando no, cosas de core con ejercicios que se pueden hacer en el suelo o sin tener nada alrededor. Vamos a subir un vídeo lunes, como os decía, el lunes, martes, con todos estos ejercicios y bien explicado para que lo podáis hacer en casa. Pero si no, todos estos días es que si seguís a la gente del deporte, que seguís normalmente, todo el mundo está haciendo ejercicios y rutinas. Así que veis sus Instagram, sus canales de YouTube, que esto os va a animar. Ahora, eso sí, muy importante. Recomendación casi tan importante como no hacer deporte fuera. Los que hagamos o los que hagáis deporte en casa, súper, súper, súper importante no hacer burradas. A mí me conocéis, yo soy el primero que estos días diría hay que hacer pues un Iron Man Indoor. Y la natación la hacemos con unas palas en seco, contando cuántas brazadas habría que hacer. Y luego la parte de bici en el rodillo y la de correr dando vueltas al comedor. O, venga, 24 horas de rodillos. O sea, las típicas burradas del San Juan. Pero estos días es muy importante que el deporte que hagáis sea un deporte de mantenimiento, pues eso, que nos mantenga a tener la cabeza más despierta y menos ansiosa y mantenernos en forma y quemar los nervios y todo eso. Pero que sea seguro. ¿Por qué? Si ahora nos ponemos a hacer pues todos estos retos o a subir y bajar escaleras como locos, es muy fácil que nos hagamos daño, que nos torzamos un tobillo, que tengamos un desvanecimiento, que pase cualquier, que nos abramos la cabeza y que en esos momentos tengamos que llamar a una ambulancia, que es una ambulancia que no podrá atender a casos graves de afecciones, pues como ya son operaciones graves, lo que sea, etc. Más todos los casos del coronavirus. Cualquier sanitario que pueda estar en el hospital dedicado a lo que tiene que estar dedicado ahora mismo, que por cierto, muchísimas gracias a todos, de verdad, tiene que estar dedicado a eso. Y no puede estar por si a mí me ha pillado un desmayo o si me encuentro mal o si me he torcido un tobillo. Todo lo que podamos hacer para no colapsar hospitales, no reclamar de asistencia de médicos, sanitarios, enfermeros, muy, muy importante, ambulancias. Así que, por favor, las burradas que hagáis en casa, que sean de un minuto para hacer un vídeo divertido como los que intentamos hacer nosotros, pero con precaución. Pues fíjate que quería aprovechar estos 14 días que tenemos que pasar encerrados en casa para entrenar bien un Ironman o un Ultraman. Claro, tema bici, no hay problema, rodillo a tope. Tema correr, bueno, se complica un poco más porque no tenemos cinta, pero como tenemos un pasillo en la terracita, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo jodido es el nadar, así que hoy que llovía me he puesto el neopreno y venga, un largo pa' aquí, otro largo pa' aquí, otro largo pa' aquí, otro largo pa' aquí. Cuesta avanzar, pero lo vamos a conseguir. Bueno, familia, con humor, pero sobre todo estos días, mucha cabeza a pasar los 14 días encerrados en casa y vamos a intentar meterle un poco de gracia. Vamos a hacer un vídeo sobre cómo estamos entrenando nosotros y vosotros encerrados en casa, así que hemos habilitado el mail vídeos arroba menoscabeza.com Vídeos, por favor, en horizontal sobre cómo estáis entrenando. Venga, nos lo mandáis y lo subimos. ¡Vamos, pa' allá! ¡Vamos, pa' allá!